Unboxing random de compras por internet 2 Como siempre, la búsqueda por eBay rindió frutos y en esta ocasión el paquete es un sobre de burbujas Algo típico cuando lo adquirido es muy pequeño Procedamos a abrirlo Es mejor utilizar tijeras ya que el sobre es muy resistente Otro recubrimiento de burbujas protege la figura Esto ayuda a que no se rompa Se trata de Tracks de Planetoids Anteriormente compré el Reptilian Fighter en eBay pero por desgracia no traía la figura Algo muy raro, ya que mis más de 150 compras nunca me había pasado Mea experimentaba con figuras nuevas Una obra de arte si me preguntas Los primeros extraterrestres creados por la marca canadiense Espero pronto completar mi conexión Aquí los Joyables hacían su aparición Y bueno, pues con esto quedará completo el set Si el video te gustó, dale manita arriba Suscríbete y activa las notificaciones No olvides pasar por la página de Facebook ¡Blockers, cambio y fuera!